Juan, ¿qué haces con tanta maleta? Vi un documental sobre el calentamiento global en Chile. ¡Y estoy desconsonado! ¿Y a dónde vas? A un lugar donde se pueda vivir al aire libre, sin contaminación, sin alimentos transgénicos ni peligrosos para la salud. Quiero tener una vida mejor, no como la que vi en la tele. ¿No te parece mejor ser un consumidor responsable y consciente y así ayudar para que todos tengamos una vida más saludable? ¿Cómo así? Hay varias cosas que se pueden hacer. Y no te desanimes, amigo. Si tú lo dices... La situación ambiental en el planeta y en nuestro país nos exige ser consumidores conscientes y responsables, ya que nuestros actos de consumo influyen en nuestra vida y en la de toda la comunidad. Aquí van algunas recomendaciones. Prefiera productos que usen los envases necesarios y los que se puedan reutilizar, como los envases retornables o pilas recargables. No utilice productos que dañan la capa de ozono, como algunos aerosoles. Separe la basura y llévela a los centros de su comuna. Ellos pueden reutilizar vidrios, papeles, cartones, etc. Privilegie la compra de productos que cumplan con normas de seguridad y de eficiencia energética, como las ampolletas y refrigeradores de bajo consumo. Consuma alimentos que no tengan exceso de azúcar, sal y grasas saturadas. Revise el etiquetado de los productos envasados. Fíjese en la fecha de vencimiento y ciertos colorantes que pueden ser dañinos si se consumen en exceso, como la tartracina y el amarillo crepúsculo. Reconozca los símbolos que indican en los etiquetados de los productos, como la calavera, la cruz o el uso de color rojo. Ellos advierten sobre peligro, productos tóxicos o símbolos relacionados al cuidado del medio ambiente. ¡Ey, Juan! Veo que regresaste a tu casa. ¡Sí! Estoy en una nueva campaña. Lamentarme menos y hacer más. Hola, Sandra. Veo que eres una persona de acción. Para tener una vida mejor, hay que informarse y consumir de manera responsable. ¡Esto está cada día más sustentable! CERNAC Gobierno de Chile ¡Vamos a la fuerza! Gracias.